No, ¿tienes por qué cada vez o no? Para nada. Pues yo lo veo mal, malas cosas, sinceramente. Ha habido mucho... Que tuvieran un poquito de amor propio y quieres realmente generar ciudadanía, hay que dimitir, pero un bloque, todos. Tras ciego entre uno y otro y... Pero... pero ya. Yo es que la veo en general que está fatal, que vamos cada vez peor. No es cuestión de locas. Ahora mismo el gobierno es inestable y para los herezanos estamos sufriendo las consecuencias, no están tomando medidas. Vemos un velo en el ambiente que ha habido antes. La veo, más allá, muy bien. Está muy dejada. Se preocupen de eso, de arreglar un poco el centro y todas las zonas de la barriada. No, para nada. Es la fruta lo más que tiene que ver con mucha gente. Se podría hacer mejor, hombre. Bien, bien, no está haciendo. Esta queda pena. Hombre, no sé cómo no estoy metida dentro. Yo sé que Gedea estará haciendo ya algo, pero también no puede ser un milagro, poco a poco, no irá así. Lo tenía fácil, pero tampoco Gedea está haciendo muy bien. Está poniendo parche, y no se está centrando en lo importante, que el paro, la delincuente de Gedea. Pero, vamos, creo que todos en general los políticos no van pensando en el ciudadano, pero van pensando en ellos.